Desde la linda tierra de Pizca Alegre, Huaca y Vamba, llega la voz del sentimiento. ¡Emma, en mi tapinero! ¡Para que sufras! Cierto será que me amas, no me estarás engañando. ¡Cierto será que me quieres, no me estarás engañando! Tu amor no es sincero, tu amor no vale nada, por tu culpa estás llorando. Orgulloso, Juan Ongueño, tu amor no es sincero, tu amor no vale nada, por tu culpa estás llorando. Orgulloso, Juan Ongueño Y orará, sufrirá, este orgulloso corazón, no quiere, no quiere que nadie te enseñe. ¡Cierto será que me amas, no me estarás engañando! Cierto será que me amas, no me estarás engañando. Cierto será que me amas, no me estarás engañando. Cierto será que me amas, no me estarás engañando. Tu amor no es sincero, tu amor no vale nada, por tu culpa estás llorando. Orgulloso, Juan Ongueño, tu amor no es sincero, tu amor no vale nada. Por tu culpa estás llorando, por tu culpa estás llorando. Por eso, amiga, no te enamores, no te enamores el corazón. Oye, mueve la colita, chilita bonita, mueve el dodo, mueve el dodo, mueve el dodo, tototototototototototototot. ¡Toma! ¡Rico! Toma tu chanita, toma tu chanita Pero en la digna sirve el de hielo ¡Oyeme! ¡Nos vamos al norte, chicos! ¡Guau, guacho! ¡Para mi gente, Guadalina! ¡Para mi gente, Chancayana! ¡Para mi gente, Barranca! ¡Quién marca! ¡Las vertiende, señora Margarita Méndez! ¡Para Freddy y Raúl Cruz Ramírez! ¡Esa es mi gente! ¡Ema, Ema, Ema! ¡Pidero! ¡Siempre contigo, Perú! ¡Marcando la diferencia total! ¡Siempre contigo, Perú! ¡Siempre contigo, Perú! ¡ resolvedo!